Bueno, Luis Fleitas, por fin, o creemos que el domingo vamos a tener la posibilidad de tener este gran festival en el Palacio de San José, si el tiempo nos acompaña, ¿no? La tercera, la vencida. Yo pienso que sí, buen día Silvio, a vos y a toda tu audiencia. Y bueno, estamos intentando un fin de semana más, y si no se hace este fin de semana, sí, ya la dejamos para el año que viene. Pero yo pienso que el clima va a estar cambiando y tal vez tengamos un buen fin de semana, si Dios quiere, el domingo. No, si dan un buen fin de semana, ¿no? Bueno, estábamos mirando el predio, mucha cantidad de sombra para la gente que va a visitar, ¿no? Sí, hay sombra a toda la vuelta, bueno, del lado del sur están los oncalitos, los paraísos, y del lado del norte le hemos puesto media sombra a toda la vuelta al predio, así que la gente que quiera venir va a estar cómoda, así haga calor, va a estar cómoda porque tiene media sombra a toda la vuelta, la parte del escenario, la parte de la cantina, está toda cubierta con media sombra. Luis, bueno, ¿cuánto trabajo, no?, para armar este predio. Y sí, hace dos meses que estamos viviendo todos los días acá, de a rato, ¿no es cierto?, a veces de mañana, a veces de tarde, pero hace dos meses que estamos acomodando el campo para poder hacer la doma. ¿Hoy cómo está el campo? ¿Bien? No, el campo está seco, el campo ya se podría jinetear hoy si fuera, pero bueno, y si tenemos estos días de sol y de viento, hasta el domingo va a estar reseco, va a estar lindo para jinetear, así que pienso que va a dar todo para el fin de semana si no llueve de semana, ¿cierto? Luis, ¿el cronograma de la fiesta quedó todo igual? Queda casi todo igual, lo único que no va a estar va a ser Pocho Gaitán, porque tenía una actuación en Santa Fe, por ahí, y el Valer Lazo. Después está todo, hay un payador que se cambia, que es Luisito González, en lugar de Marcelo Sequeira, viene Luis González. Y después está todo, las tropillas están todas, los jinetes están todos convocados, los dos conjuntos que van a estar, está todo solo, lo único que se cambia es un payador que viene en lugar de Sequeira, viene Luis González, y no va a estar Pocho Gaitán, ni va a estar el Valer Lazo. Después va a estar todo lo que está en la cartelera, va a estar todo el próximo domingo, las 20 tropillas, va a haber las 140 montas, los broches de oro, como estaba anunciado, con los mismos jinetes, así que tenemos toda la cartelera, la entrada va a ser lo mismo, 80 pesos los mayores, 10 pesos los menores, y 20 pesos el estacionamiento, y como estaba todo armado así, así va a estar el próximo domingo. Bueno, por supuesto que van, el gran servicio a cantina, asado con cuero, bueno, las vaquillas ya las tienen. Sí, las vaquillas, ya hay 8 vaquillas muertas que ya están en las cámaras de Justo Vidanone, les agradecemos a él, un agradecimiento a él, y un saludo a través de tu programa, porque es un hombre que siempre está poniendo la mano en esto, apoyándolo a nosotros, que si no hubiera sido por él, no hubiéramos podido salvar esa carne, así que un abrazo a Justo Vidanone, a través de tu programa, y bueno, tenemos 8 vaquillas muertas, ya están los chorizos hechos, está todo hecho, la cantina está en casero, porque ya la gente de Sotelo que vino, dejó el camión cargado ahí, tenemos todo ahí, y bueno, la gente las empanadas, todo está preparado para el domingo, la gente los helados, todo, todo están preparados, esperando que llegue el domingo, con un buen tiempo, y poder realizar la fiesta. Luis, ¿hay algunas instituciones que se arrimaron este año, que trabajan acá? Sí, hay una escuela de consejero de Uruguay, que no me acuerdo de este momento, la que hacen la empanada y las tortas fritas, y después el palacio lo que hace todo, la comisión de amigos del palacio San José, y los que trabajan con las cantinas, con todo, como siempre trabajamos en sociedad con ellos, con un porcentaje, y como siempre lo hemos hecho los otros cuatro años, y ahora están a pleno para seguir trabajando, ¿no es cierto?, y seguir, mientras podamos seguir esta fiesta, la vamos a seguir con ellos, porque están muy conformes con lo que estamos haciendo nosotros. Bueno Luis, ¿estás en la compañía de Lucas? Ajá, estamos con el nieto acá, que siempre lo anda acompañando, y es luchador también, y bueno, a ver si lo podemos sacar para la gimneteada de este paisano. Bueno, va a ser capaz el que siga, ¿no?, el día después, ¿no? Seguro, ¿qué va a ser? Luis me decía, bueno, que se bajó Pocho Gaitán, pero igualmente tenés al Moncho Gamarra, tenés también el... Sí, el Ronaldo Altamirano y el Moncho Gamarra, que vienen los dos conjuntos. Chama Mesero, para la gente que le gusta bailar. Chama Mesero, y hay otro conjunto de Uruguay, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero me dijeron que lo van a venir a visitar también, andan de visita por el palacio, y van a subir a tocar también, así que estamos cubiertos con el tema de pala bailante. Está bien. El tema premio, trofeo, ¿cómo está? Sí, como siempre, tenemos todos, ya tenemos todos los trofeos acá en el palacio, y los premios, como siempre, para los ginetes, y tenemos la jura de las tropillas, ¿no es cierto?, como todos los años, porque acá de la parte de las tropillas que vienen a actuar, juramos, damos el primero y segundo premio, y las tres tropillas de menor puntaje, el año que viene nos las invitamos, ¿viste? Invitamos tres tropillas más, y así, no es que las suspendemos del todo, sino las suspendemos por un año, ¿no es cierto?, y al otro año las volvemos a invitar de vuelta. Es medio como para que se pongan las pilas y que traigan caballos, ¿no es cierto?, para poder dejar conforme a la gente que paga la entrada. Está bien. ¿Y los jinetes? Sí, los jinetes están todos invitados, y ya vienen con los tropilleros también. Está bien. Cada tropilla trae los jinetes, y cada tropillero echa un caballo en el broche, uno echa en pelo, otro echa en basto, y bueno, ya los traen ellos también, así que son con las montapuestas, y yo echo algunos caballos más, que tengo jinetes invitados, que vienen de Buenos Aires, otros de Santa Fe, pero echamos 6 caballos cada tropillero en la Jura, ¿no es cierto?, las tropillas. Después yo echo otros caballos más, que bueno, son otros jinetes que tengo invitados aparte, ¿no es cierto?, o sea que son 140 montas que se van a realizar. Luis, ¿a qué hora comienza el domingo? Bueno, la apertura, porque está, y se avienta la bandera, el himno. A las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana ya comenzamos, y ya no paramos más hasta las 9 de la noche con la bailante. ¿Se viene algún desfile, algo? Sí, hacemos el desfile con los tropilleros, ¿cierto?, con todos los tropilleros, con toda la gente del campo, y después ya se vienen las palabras del director del palacio, y la jura, el alizamiento de bandera, todo eso, ¿no es cierto?, el canto del himno, y después ya arrancamos con la gente que está en pelo, y después el folclore, y la chamameseada, y bueno, se sigue todo el día, el día no se para más de las 9 de la mañana, hasta las 9 de la noche no se para más la fiesta. Luis, seguramente tenés que agradecer a gente que te ha acompañado, a municipios que han aportado también lo suyo. Sí, y mirá, especialmente a vos, que siempre lo estás teniendo una mano, con la radio, con el programa del canal, a los municipios, como será la Intendente de Herrera, al Intendente de Mantero, o sea, a Curuché, que es de Herrera, a Jorge Osma, de Villa Mantero, a Luis Sandoval, de pronunciamiento, al Intendente de Primero de Mayo, al Intendente de San Justo, y al Intendente de Colonia Elías. Esos fueron los hombres que me apoyaron, y que me siguen apoyando, porque me han llamado estos días, y en la propaganda, en todo, me están apoyando, me están deseando lo mejor, y de que no les afloje esta fiesta, que ellos siempre van a estar conmigo, y con la gente del Palacio. Así que a ellos les agradezco de todo corazón, por estar apoyando la fiesta del Palacio de San José. Luis, ojalá y el domingo, bueno, sea un día bárbaro, que la gente se arrime, toda la familia de todo el departamento, la provincia, y bueno, y del país. Y estamos invitando a todos eso, con el valor de 80 pesos, como te dije en la entrada, que quedó barato, a lo que han aumentado todas las cosas. Así que pienso que la gente va a responder, y estoy tranquilo de que si hace un buen día, la gente va a estar toda en el Palacio, si Dios quiere. Gracias Luis. Gracias a vos Silvio, y suerte con tu programa, y que siga siempre luchando por estas cosas que tanto queremos. ¡Vamos! ¡Ahí está, ahí está Paisano! ¡Se va a encantar por aquí heredas! ¡Sadio, salio, salio! ¡Me gusta! ¡Fuega, mira! ¡Ahí la vuelta! ¡Apa, mentira, mira! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Que nos dé, malote, malote! ¡Ana, ³, a ver a ver a Bintur! ¡Pero nos vamos al palín! ¡Tres, ánimo! ¡Sadio, pico viejo! A ver qué pasa! ¡A ver si da la nota! ¡A ver si levantamos! ¡Paisano, hay lo tenemos! ¡Bujando la mano, perro! ¡Ay ya se da curante la faca! ¡Suscríbete al canal!